Los extraños son los que se miran, los extraños son los que suspiran. Hola Chicha, ¿cómo estás? Pero muy bien, hoy muy contenta por nuestra invitada. Qué lindo, ¿no? Bueno, este es un conjunto. El collar de Mar Joyer, Mar Joyer. ¿Viste qué lindo? Bueno, ahora voy a hacer los otros agradecimientos. El conjunto es de Adriana Cosantini, de Casero 70, en La Casona. El peinado de J. Torres, Joaco. El maquillaje nuestro es de Vicky. Y las uñas esculpidas de salón. Y quiero agradecer al laboratorio Limpa. ¿Y vos? Bueno, yo quiero agradecer a Gustavo Sena Coafer, ha venido a Olmos 226. Y el catering, que estoy comiendo a cuatro manos, de Mariani, que es realmente fantástico. Yo lo hago después. Bueno, estamos con una mujer divina. Gracias. Que encanta que la seduzcan y la mimen. Que trabaja muchísimo. Muy versátil. ¿Te parece, Chicha? Totalmente. Que en este momento debe ser la figura que tiene mayor cantidad de actividades en radio y tele. Sí. Cara joven. Bella. Yo esta cosa te puedo decir. ¡Cuánto halago! Bueno, te lo mereces. Laura Loforte, bienvenida. Gracias, gracias. Bienvenida, Juan. Un placer tenerte. Qué placer para mí, la verdad es que yo creo que al señor Cloner le debo haber dicho cuántas veces, ¿cuándo me vas a llevar el programa? Me contó. ¿Cuándo me vas a llevar el programa? Creo que es único. Es único. Así que bueno, agradecidísima a ustedes también y felicitaciones por el gran programa que están haciendo. Gracias. Te cuento que te vamos a regalar un wok de Ormay. Tampoco. Te vamos a regalar un pan dulce de La Quinta. No me vi. Qué rico. Te vamos a regalar una joya de Vanessa Durán. No. Y ahora te vamos a pedir un brindis con este exquisito malvete. Qué rico. Cómo me gusta el vino. Mirá, ni qué suena. Sí, tomadora de vino, bebedora de vino. Tu brindis. Qué difícil, ¿no? Uno no quiere pecar por egoísta ni mucho menos, pero creo que hoy estamos atravesando un momento tan difícil, tan cultural, social y humanamente tan duro que creo que este brindis es para todos, 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 todos los argentinos para que finalmente podamos encauzar y llevar adelante este país. es trabajo, por sobre todas las cosas, trabajo, por sobre todas las cosas, trabajo, trabajo y mucha paz. Y mucha paz, sobre todo, que prime la paz. brindamos por eso, brindamos por eso. Hacemos un repaso. Está rico. Ay, por favor. De tus trabajos en la actualidad. Porque sos imparable. ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué hora de la mañana empezamos? ¿Por qué hora? Tempranito. Muy tempranito, muy tempranito. Hace poquito, bueno, terminé uno de los ciclos para mí más importantes de mi carrera, que fue el ciclo de justo el mediodía, con el desafío que eso implicó, ¿no? Porque fue el primer programa de cocina, una y exclusivamente de cocina, de Córdoba. De la mano, bueno, de Hernán Domínguez, de Ideas HD, Luquitas Galán, a quien quiero, aprecio, admiro muchísimo. Y arrancamos acá, por esta pantalla. Sí. El segundo ciclo, la segunda temporada, estuvo a manos de Gaby Reusa, también un gran profesional, gran profesional. Y, bueno, después con el chef vikingo, con Luciano Lucic. Y consideré que ya era una etapa cerrada. Ya quería buscar un poco más, ahondar un poco más en lo periodístico, cambiar un poco el perfil, quizás. Y, bueno, la propuesta fue formar parte de Despertate, el programa que está la mañana, que abre la mañana de Canal 8 con Joel Rossi, un equipazo, de atrás la verdad que hay un equipazo, productoras muy jóvenes, hay un equipo de producción muy joven, y creo que eso hace que busquemos otra impronta. La competencia. Una impronta, sí, tratar de buscar una impronta distinta en la noticia, generar un show, si se quiere, en la noticia. Y creo que se logró el objetivo, por lo menos se logró, Joel hoy es un conductor muy joven y muy reconocido. Y me encanta, me encantan las entrevistas que hace también. A mí también, a mí también, lo admiro mucho, mirá que arrancamos casi juntos, ¿no? Y tenemos esa admiración mutua el uno al otro, lo hablamos mucho con él, y eso creo que está bueno, ¿no? Entre colegas, admirarnos está buenísimo. Mi mañana termina a las 9. Pero por ahí medio se maltratan también. ¿Entre nosotros? Creo que forma parte un poco del show también. Sí, no lo dudo. Pero, por lo menos yo, yo me considero un bicho raro, no te voy a mentir, yo soy un bicho raro, quizás peco por ser demasiado sincera, demasiado honesta, demasiado transparente. Y no me ha pasado esto de tener encontronazos con compañeros o con colegas. No, perdón, ese es en broma. Sí. ¿Cómo es? No, lo del maltrato es en broma. Ah, sí, pero por supuesto, por supuesto. Ahí sí yo me atrevería a decirte que es un 100% show, más que nada. Porque uno puede disentir con alguien en una opinión. Además, de hecho, yo soy la que más disiente con el resto del panel. Y se suele generar esa situación de, ¡ay, qué feo! Y la gente creerá que nos estamos peleando en serio y demás. Y bueno, si es así, entonces el objetivo está logrado. No te debes ser fácil. Ya me vas a contar de todo lo que falta, ¿no? De actividades que haces. Pero no debe ser fácil por ahí trabajar con vos. Porque... Hiperactiva. Sos muy exigente. Exigente. Muy detallista. Sí. Llega a fallar. ¿Qué le haces, por ejemplo, a un sonidista que te cortó el micrófono, por ejemplo? ¿Sos capaz de...? No, no, no. En realidad hemos tenido ese problema tantas veces, pero tantas veces. Muchas veces. Incluso justo al mediodía arrancamos el programa y no tenemos o retorno o no nos escuchamos. Y es impresionante. Ya el que me conoce sabe mis caras. Siempre tratando de que no me estén tomando, ¿no? Pero sí, me lo han dicho, me lo han dicho. Tuve que bajar, Juan, no sé cuántos cambios como para también lograr una armonía en el equipo, ¿no? Pero sí, soy extremadamente exigente. Soy de esas conductoras que mientras estamos al aire me estoy fijando qué dice el Zócalo, a ver si está bien escrito, si hay alguna ortografía. Si, bueno, qué sé yo, si la información está bien, si no está bien. Si me dicen vamos por cámara una y vamos por otra, después quizás los rete. Y no, es una competencia mía. Entonces quizás me tocó aprender a delegar. Laura, yo pensaba la cantidad de trabajo que tenés y ¿no hay algo como para no pensar? No. No. ¿De meterte en tantas cosas como para no pensar un poco más con vos? Qué difícil, qué difícil. Yo creo que debe ser quizás la escapatoria a eso, a no querer pensar. Entonces tratás de llenarte la agenda de todo, de todo. Es más, me queda un hueco libre a la mañana y algo voy a hacer. Es raro que me veas irme a mi casa, descansar, lo debería hacer, claramente sí. Pero no, y ha sido motivo también inclusive con mi marido de exigencias también, ¿no? Porque una parte de ser periodista y trabajar es esposa, es mujer y a veces nos olvidamos de eso. ¿Y cómo estás a nivel hombres, no? Porque a mí me llama la atención, porque vos das por ahí una determinada imagen y yo tengo la impresión de que es todo lo contrario. Es decir, das una imagen de exuberante y me da la impresión de que sos en el fondo muy púdica. Das una imagen de comehombres y me da la impresión de que es todo lo contrario por ahí, ¿no? Y... ¿cuántos novios tuviste en tu vida? Dos. Dos novios. Dos novios. ¿Ahora estás conviviendo? Casada, yo estoy casada. Casada y conviviendo. Casada, conviviendo. ¿Con el mismo en que iba y venía? Con el mismo en que iba y venía. Sí. Es que fue una relación muy rara en realidad. Yo me casé. Llegaron a vivir en casas separadas. Llegamos a vivir en casas separadas por decisión mía. Por decisión mía. Fue lo más sano. Lo más sano y la decisión más sana que tomé. Evidentemente, si no están los dos de acuerdo. Suele ser bueno eso también. Es difícil. Fue buenísimo. La verdad es que el respiro que uno siente es fantástico. La verdad que me atrevería a decirte que fue mi mejor momento. Pero claro, cuando del otro lado no se piensa igual o no se quiere así, bueno, es difícil. Y tenés que llegar a un acuerdo. El matrimonio es eso. Son acuerdos. Bueno, decidimos después de... Hace cuatro años que estamos casados, estuvimos casi dos separados. Viviendo en casas separadas y bueno, y ahora retomamos de nuevo la convivencia. Pero ahora están juntos. Ahora estamos juntos. ¿La posibilidad de un hijo influye en eso? ¿En volver? Sí, sí, por supuesto. Yo más allá de todos estos cambios generacionales, mi cabeza es bastante antigua, si se quiere, y tengo un pensamiento bastante formado y armado con el proyecto y prototipo de familia que yo quisiera. Has peleado mucho a ese nivel, ¿no? Sí. Sí, muchísimo. Y más que nada ahora que hay tantos cambios, hay una mentalidad tan abierta en la sociedad, es totalmente respetable, totalmente aceptable. Lo que pasa es que, bueno, nosotros quizás somos una generación que vivimos una transición difícil de aceptar, porque venimos de una generación y de una crianza quizás un poco más cerrada. Entonces, habernos abierto a tantas cosas no fue fácil para nada. A eso sumarle la alícuota de que mi marido es cristiano evangélico. Entonces, bueno, ahí es mucho más complicado. Entonces, la imagen y la idealización de familia que él tiene. Entonces, bueno, fue muy difícil que aceptara mi profesión, que aceptara mi carrera, que aceptara mi trabajo, y que aceptara esto de vivir separados. Entonces, no, para él no era una opción. Bueno, se abrió y siempre uno tiene que ceder. Pero yo veo que tenés, más allá que de tu profesión, tenés mucho parecido a él, en cuanto a concepto de familia y otras cosas. Sí, sí, muchísimo. ¿La familia se conforma con un hijo? No, 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 claramente no, claramente no. De hecho, nosotros creo que como familia, prima fase, los primeros años de matrimonio, fallamos. Fallamos porque no logramos conciliar un proyecto, un concepto de familia. Todavía yo seguía siendo la chica soltera que quería gastar su plata y que no pretendía disponer de los bienes. Eras joven, eres muy joven. Era joven y aparte yo nunca había vivido sola, nunca me había ido de la casa de mis viejos, salvo cuando estuve viviendo en México. Entonces, para mí era todo nuevo. Sí, me da la impresión que te escapás por algunos temas, ¿no? Laurita, el tema de los hijos es un tema que creo que te toca muy fuerte. Muy de cerca, sí. Muy de cerca y te rajás por ahí, ¿no? De ese tema. Sí. Porque pienso que te llega muy especialmente. Acabas de mencionar otra cosa. ¿Tenés problemas con los hombres inteligentes? Me encantan. ¿Te encantan? Me encanta el hombre inteligente. Justo hablábamos, estábamos charlando un rato con eso con Gabriel. Me gusta mucho el hombre inteligente. Me atrae mucho el hombre inteligente. ¿No lo evitas? No, para nada. No. Al contrario, siempre que puedo conversar y charlar con una persona que sepa, que conozca o que yo considere que es inteligente, me encanta. Y escucho, escucho, escucho mucho. Siempre que sé que alguien sabe más que lo que yo puedo conocer de determinados temas, escucho. No te voy a interrumpir, te voy a escuchar. Admiro mucho. Admiro mucho a las personas en realidad general inteligentes. ¿A vos te gusta mucho leer para informarte? ¿No te gusta improvisar? No. ¿Por qué es eso? ¿Es inseguridad? Porque me parece que toda persona que está sentada frente a vos para una nota, para una entrevista, es digna de que vos conozcas a esa persona. No, y estudiás mucho, incluso por el tema de deportes, has pasado por un montón de programas, entre ellos programas deportivos, vas a tener que estudiar muchísimo, te has pagado tu carrera de locución vos, te has pagado tu carrera de periodismo, pero te quiero llevar ahora a una postal. Playa del Carmen. Sí. México. Sí. Vale. No, sí. La postal del alma. Sí. Ay, sí. ¿Qué pasa? Todo te pasa. Te pasa todo. Porque vos recién mencionabas un tema sensible, que es la llegada de los hijos. Bueno, yo, nosotros con mi marido, nosotros no podemos tener hijos. Me acabo de enterar hace, nada, una semana. Por eso te lo decía, ¿no? Por algo que me parece que es totalmente evitable, nosotros como medios tenemos que trabajar en eso. Me detectaron endometriosis, bueno, y absolutamente nada de lo que tengo para procrear sirve de manera natural. Hoy por suerte y con el avance de la ciencia, bueno, tenemos un montón de métodos, pero nadie te quita esa sensación de forma natural no poder ser madre. Y en el caso de mi marido no poder ser padre. Y sentir ese vacío por un lado y el vacío de acá por el otro, porque mi hermana hace ya cinco años que vive en México, sin ninguna posibilidad de quererse volver. Ninguna posibilidad. Y es todo, Juan. ¿Qué es para vos tu hermana, Vale? Es todo, es todo. Es la persona que pienso cuando me despierto, si estará bien, si no estará bien. Está viviendo en un país que sabemos que es un país muy difícil, muy complicado, con una ola de inseguridad terrible. Despertándote todos los días, preguntándote si lo que hace le hace feliz, si la persona que hoy la acompaña la va a cuidar, como la puedo llegar a cuidar yo. Si saber si alguna vez está mal o le pasa algo y yo no estoy, o no tira a nadie. Entonces creo que ese desarraigo que se siente cuando tenés a alguien tan cercano, nosotros nos llevamos un año. O sea que nos criamos juntas. Es muy duro, es muy duro. Y más cuando es un hermano, un hermano. Y uno se lo guarda y se lo guarda y se lo guarda y siempre te muestra fuerte. Pero es terrible. Y a veces se golpea mucho más porque yo me estaba acordando de tu abuela. No. Un ser que ha sido muy importante para vos, ¿no? Sí. La mamá de mi mamá, Nélida. ¿Sabés qué me pasó con ella? Yo... Cuando me fui a vivir a México... ¿Por qué te quedaste con culpa? Porque siento que se murió de tristeza. Ella me admiraba de una forma... Me acuerdo que estaba trabajando acá en Canal 10, en Mentes Salvajes, y ella era la que cada noche después del programa me llamaba por teléfono y me decía que qué me había hecho en el pelo, que cómo me había peinado. Era mi fan. Y cuando yo decidí irme a vivir a México, yo la fui a despedir, la fui a saludar. ¿Y qué sentiste ahí? Que no la iba a ver nunca más. Lloró, nunca la había visto llorar a la abuela. Lloró tanto, pero lloró tanto, que me fui con la culpa de pensar que se murió de tristeza. ¿Por qué vos te habías ido? Porque yo me había ido. Porque inclusive cuando ella se enfermó, típico también de la edad, ¿no? Empezó como con una especie de demencia senil y me llamaba y me decía que me veía, todavía me veía en los programas, y dónde está María, y por qué María no está en la tele, porque ella me dice María. ¿Sos María Laura? María Laura. ¿Por qué María no está en la tele? Tati, le decía mi mamá. Y la María que no está en la tele. Y siempre era lo mismo. Entonces, al final me dije, Dios, yo, y yo no estaba. Y la desesperación de buscar un pasaje de avión para volvernos antes y no encontrar, o encontrarte con que salían, vos viste lo que sale un pasaje de un día para el otro. Llegué dos días antes, dos días después, perdón, que ella falleciera. No llegué, Juan, ¿sabés lo que fue para mí? Esa fue una expresión de deseo, llegar dos días antes, ¿no? Sí, me traicionó el inconsciente. Y no llegué, no llegué, no la pude ver y para mí fue imperdonable, imperdonable. Y de ahí en más me dije, no me voy nunca más, no pierdo nunca más a nadie por un anhelo, por un sueño, por un proyecto de vida. No, me quedo acá. Entonces, quizás por eso también la sensación... Bueno, eso vas a tener que aprender a resolverlo, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Porque no es así. Pero, ¿cómo haces cuando perdiste tanto o cuando perdiste a alguien tan querido? Y mira que me está pasando lo mismo teniéndole a mi hermana lejos, en otro país, entonces... ¿Vos amás México, no? Amo México, amo México. A ver, ¿qué postales tenés de México en el corazón? Ciudad de México. Ciudad de México. ¿Qué barrio? Yo viví en Colonia Roma. ¿En Colonia Roma? Colonia Roma. ¿Colonia Roma es el de la película Roma? Sí. ¿Famosas, sí? Sí. De hecho, en la película Hombre en Rama, es creo que una de las películas que más reflejan las postales de... No, quizás no, las más lindas, pero de México. Yo amo México. Tiene ese no sé qué... Las playas. Las playas. Las playas, por ejemplo, son increíbles, pero la cultura, la historia, cómo el mexicano ama, ama su país, ama lo que tiene. Lamentablemente la situación económica no excede a ellos y, bueno, lamentablemente, la mitad más uno tienen que emigrar a un país que no los quiere. Es difícil estar en el DF por la extensión, los tiempos, etc. Yo debo haber hecho 13 viajes a México, más o menos, ¿no? Por lo menos. ¿Por placer? Sí. Ah, mirá. Sí, por afectos, ¿no? Es hermoso. Yo solo a las playas, pero me fascina. Vamos a tomar de las playas. Tulum, me encanta. Oh, Tulum, las ruinas de Tulum. Las ruinas. Quizás hasta te diría que Playa del Carmen sea lo... Sí. Hasta lo más feo. Yo lo conocí cuando era un puertito de pescadores. Lo mejor es Tulum. Claro. Playa del Carmen, un puertito de pescadores. Que no hace tanto, estamos hablando de 20 años. Y ahí cerca está Chichen Itza, por ejemplo, también, que es fantástico. Hermoso Chichen Itza, hermoso. Está a tres horas tomar el colectivo, pero hermoso. Si te gusta la parte histórica, es increíble. Es una maravilla. Muy linda. Entonces, bueno, todas esas cosas te atan. Te atan a un país. Y siempre me sentí muy identificada, inclusive. La gastronomía, la cultura, todo, 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 todo me gusta de México. Todo. Y a veces uno hasta quisiera sentir ese mismo sentimiento en mi propio país, ¿no? Y bueno, y cuesta. Y otra faceta de tu vida, la gimnasia, la vida sana. Sí. Todo eso que para vos es parte muy importante de tu vida. Sí. Recién inclusive... ¿Sos profesora de gimnasio? Sí, soy profe. Vos hacías alusión recién al tema del... Yo me pagaba los estudios cuando empecé el CUP, la Facu. Antes de empezar con eso, estaba en el último año del cole. Pero fíjate vos, yo estaba pensando que a vos te hubiera gustado estudiar medicina. Dice, me encanta la medicina, pero me da impresión. Y la especialidad, la obstetricia. Sí. Fíjate vos un poco en lo que... Trae hijos al mundo. ...giró alrededor de eso, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Cuando yo empezamos a buscar a mi marido bebé, uno se empezó a adentrar mucho en eso. Yo como te digo, yo estudio y leo todo. Yo no... Es raro que te vayas a una consulta y no sepa nada. Investigás todo. Investigo, investigo. Y empecé a investigar y me fascinó. De hecho, ya estaba viendo cómo iba a acomodar los horarios para empezar a estudiar medicina. Claro, cuando vi que ponía el brazo y me sacaban sangre y me desmayaba, dije, no. No era para vos. No era para mí. Laura, ¿sabés que sos un encanto? No. Ella lo sabe. Yo sé que a vos te gusta que te mimen. Me encanta. Pero no me miman. Te cuesta por ahí mimar vos a otro. Te cuesta a vos mimar a otro. Soy re dura, vos sabés. Soy re dura. Pero sos dura por fuera porque sos un dulce de leche. En cuanto te tocan, sos la más sensible. Sí, soy re sensible. Pero no entiendo por qué es algo con lo que... Te cuesta una coraza. Sí. Cuando lo que querés es otra cosa. Cuando lo que querés es que la gente se te acerque y te dé un abrazo y te diga, che, hoy estuviste bien, hoy estuvo bueno, qué lindo lo que dijiste. Es como que constantemente estamos pensando en cuán bien tenemos que caer o cuán bien tenemos que hacer las cosas para que la gente lo reconozca. Es muy simple, te cuesta mucho perder, ¿no? Y bueno, perder a los que uno ama, entonces por ahí a veces da más dificultades de acercarse más y conectarse a nosotros. Bueno, te deseo todo lo mejor, ¿eh? Chicos, suerte. Hermosa, muchas gracias. En tu vida y en tu carrera. Que sean muy felices. Igualmente. Se lo merecen. Un placer tenerte. Gracias, chicos.